Pues tapa el problema, la cartera llena, nunca anda sola, y en la disco suena Alarma, y llama pa' la liga con calma, con ese booty grande te desalma Y si la ve fronteando, en la disco con sus amigas quemando Alarma, y llama pa' la liga con calma, con ese booty grande te desalma Y si la ve fronteando, en la disco con sus amigas quemando Alarma, el bebé Es mejor que te adaptes, porque ella anda con los que gasten Roletas y jublos, no sale de aqua máster Si te duermes ella pone el carácter, y sin darte cuenta te pelusa la pizza y la máster El cal, tiene un booty descomunal, si se te va a trepar terminas en el hospital Es oficial que te tiende con lo que lleva puesto Un traje corto con dos bolas de baloncesto Difícil que sobreviva, te complice a sus amigas Bebé mujer, ninguna de ellas pide chifas Nadie la manda, no le prohíbas Y lleva pastillas pa' que en la cama no cojas la chiva Peligro, si la ves enseñando el ombligo, ella es una matadora Peligro, si te duermes ella acaba contigo, quedas advertido Alarma, ella mata la liga con calma, con ese booty grande te desalma Y si la ves fronteando, en la disco con sus amigas quemando Peligro, si te duermes ella mata la liga con calma, con ese booty grande te desalma Y si la ves fronteando, en la disco con sus amigas quemando Peligro, si te duermes ella acaba contigo, quedas advertido Alarma, pa' la calle sale, tiene un abuso no hay quien le iguale Ella siempre lleva la herramienta en la wallet, busca un gato que le regale Lo prefiere con ticket, a que tengan atopida la bolorilla Que la baby está castilla, me tiene doblando rodillas Y esa pantalla en el ombligo le brilla, en esa cintura que parece que le faltan costillas Está bien ricota, le tiran idiotas, pero ninguno tiene la cuota Cegada la funda entre zapatos y ropa, si te enamoras de esa diabla te vas en bancarrota Peligro, si la ves enseñando el ombligo, ella es una matadora Peligro, si te duermes ella acaba contigo, quedas advertido Alarma, ella mata la liga con calma, con ese booty grande te desalma Y si la ves fronteando, en la disco con sus amigas quemando Peligro, ella mata la liga con calma, con ese booty grande te desalma Y si la ves fronteando, en la disco con sus amigas quemando Peligro, el arma Maximus Wells, el bebote Díselo Montana, The Producer Y esto es The Producer La compañía más hijo de la gran puta ¿Qué pasó? Vamos pa' encima, nos vamos pa' encima Oye bebesita Alarma 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 Jeje El bebote Y esto es La Fuerza Y esto es La Fuerza Baby, tú sabes la que hay Dile hi Que con whisky